En este vídeo vamos a ver cómo accionar los oscurecedores de la parte delantera de la cabina. Estos oscurecedores son súper fáciles de usar a la vez que bastante delicados, es por eso que los vamos a tratar con mucho cuidado. Primero de todo accionamos con la pinza y después ya de forma suave lo podemos mover a delante de todo. Ahí ya lo tendríamos cerrado. Lo mismo para el lateral del conductor, cuando lo queramos volver a plegar para poder circular, súper sencillo, vamos a hacer un poquito de presión así para desenganchar el imán y suavemente lo vamos a mover hasta la posición inicial que quede bloqueado. Y ahora vamos al oscurecedor del cristal de delante. Este, con dos vamos, vamos a cogerlo y subirlo hasta arriba de todo. Ahí ya tendríamos toda la cabina cerrada y cuando queramos volver a circular, también de forma súper suave, lo corremos hacia abajo y ya estaríamos listos para poder arrancar nuestro viaje.